¡Felices fiestas patronales! ¡Y bajada de reyes en Guarichaca! ¡Miercoles 6 de enero! ¡Sí! ¡Miercoles 6 de enero en el local El Gallito! ¡Sí! ¡El Gallito de Guarichaca! ¡Desde las 3 de la tarde! ¡Desde la incontrastable Huancayo llega! ¡Envidia, envidia, envidia, desevidia! ¡La poderosa orquesta Show Espectáculo! ¡Los Caramelos del Perú! ¡Somos dos amantes tan perfectos! ¡Los Caramelos del Perú! ¡De los hermanos Chambergo y sus dulces chicas Caramelos del Perú! ¡Y no podía faltar el retorno triunfal del gigante del escenario! ¡Maldito licor! ¡Me odio te quiero! ¡Danny Mendoza! 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 ¡Con sus grandes éxitos! ¡Y desde Juliaca, la nueva reina del teclado! ¡Señor cartinero! ¡Dos cervecitas! ¡Mar y Mar y Mar con sus grandes éxitos! ¡Y lo mejor del requinito llega! ¡Llega! ¡Madrecita, madre mía! ¡Ros Mel Jaramillo! ¡El rey del ande! ¡La cumbia sureña suena mejor con Andy y su grupo Coco Coral! ¡Qué tal cartelera de lujo! ¡Y primer reventonazo 2021 en Guarichaca! Miércoles 6 de enero en el local El Gallito de Guarichaca ¡Desde las 3 de la tarde! ¡No te lo puedes perder! ¡Será algo inolvidable!